Miren, esto es lo que vamos a preparar el día de hoy, unas ricas y deliciosas quesadillas de hongos con queso, mira, con una salsita verde deliciosa, sé que te va a encantar, espero que te guste la manera como yo te las voy a compartir, te voy a compartir dos maneras diferentes, por si no te gusta de una manera, las hagas de otra manera y yo sé que te van a encantar. Para esta receta de quesadillas de hongos con queso, lo primero que vamos a necesitar es, y nuestro ingrediente principal, pues son los hongos, aquí yo tengo una libra de hongos y ya los tengo previamente limpios y también cortados o fileteados, así más o menos, pero ustedes deciden cómo los quieren cortar, si así como en medias lunas o picadito, eso ya es al gusto de ustedes. También vamos a necesitar epazote, que esto le va a dar un sabor delicioso a nuestras quesadillas, por favor no omitas este ingrediente, porque esto es lo que le va a dar el sabor delicioso a nuestras quesadillas. Entonces yo aquí tengo seis ramas grandes de epazote, ya las tengo previamente lavadas, de las cuales no creo que las necesite todas, pero ahorita te voy a decir cuánto vamos a necesitar. Cebolla, y voy a necesitar solamente la mitad de la cebolla, y no es necesario que sea morada, puede ser blanca. Un poco de sal y aceite. Ahora, por este lado puse un sartén a calentar, voy a agregar un poquito de aceite, lo de una cucharadita de aceite, así nada más. Y una vez que está caliente voy a agregar los hongos, solo algo que sí les recuerdo es que agreguen suficientes hongos, ya que esto se hace muy poquito una vez ya cocinados. Y aquí los voy a dejar que se cocinen un poco, todavía para este punto no agrego nada de sal, solamente el puro aceite. Mientras los hongos se cocinan, vamos a picar la cebolla, o rebanarla, como ustedes decidan, de cualquier manera queda bien, Ya tengo la cebolla picada, ahora voy a picar el epazote, y solamente serán unas dos ramitas. Así miren. Voy a quitarle las hojas. Por este lado, los hongos solamente los he dejado cocinar, mientras picaba la cebolla y el epazote, porque este guisado no lo queremos demasiado cocinado. En este punto vamos a agregar, la cebolla. Y aquí dejamos que se cocinen por otros dos minutos más, para poder agregar el epazote. Ya pasaron los dos minutos, y ahora sí, por último, voy a agregar el epazote, y esto va a darle un sabor delicioso a nuestro guisado de hongos. Y ahora sí, vamos a agregar sal al gusto. Y aquí los dejamos que se cocinen por dos minutos más, y listo, ya está nuestro guisado. Mientras voy a cortar el queso, este es queso mozzarella, ustedes ocupen queso oaxaca, queso manchego, el que ustedes tengan a la mano, cualquier queso que se gratine. Ya pasaron los dos minutos, y ahora sí, le voy a apagar para que se enfríe, y esté listo para cuando hagamos las quesadillas. Vean, el epazote aún está verde, no está bien cocinado, y así es como lo queremos. Para hacer la masa, voy a agregar maseca. Y también le voy a agregar un poquito de harina, solamente poquito nada más. Listo. Y agua suficiente para poder amasar. Miren, aquí mi masa ya está lista. Miren, ya tengo aquí la salsa lista para las quesadillas. En la cajita de información, les voy a dejar el link de esta receta, si la quieren ver más detalladamente. Vamos a poner un sartén a calentar, y vamos a agregar suficiente aceite. Tiene que ser suficiente para que nuestras quesadillas se frían muy bien. Ahora vamos a empezar a hacer nuestras quesadillas. Vamos a agarrar una bola de masa así, o una cantidad de masa. Depende del tamaño que ustedes las quieran hacer. La ponemos aquí en nuestra tortillera. Miren, ahí está. Y ahora vamos a agarrar nuestro relleno, que para este momento ya está frío. Ahí está. Y también le vamos a poner queso, al gusto, y unas hojitas de epazote. Aquí ya es al gusto de ustedes, quieren poner más, quieren poner menos, pero el epazote le va a dar bastante sabor. Ya no ponemos sal, porque ya nuestro relleno tiene suficiente sal. Y vamos a cerrar. Cerramos muy bien. Y yo siempre me apoyo aquí mismo, en la tortillera. Primero, como que presiono la parte de aquí, de donde está el relleno, para sacar el aire. Ya que presioné muy bien, ahora sí voy a ir cerrando toda, toda, toda la orilla. Y listo. Aquí está nuestra quesadilla. Y la llevamos a freír. Para este momento, nuestro aceite ya está caliente. Y les dije, tiene que ser suficiente para que se doren muy bonito nuestras quesadillas. Y ahí la dejamos y seguimos haciendo las demás. Miren, el fuego debe de estar medio, no debe de estar tan alto, porque si no, solamente se van a cocinar por fuera y por dentro van a quedar crudas. Ya voy a retirar las primeras que eché. Vean, ya están bien cocinadas. Miren, aquí tengo las que freí, ya las tengo aquí listas, ahorita las vamos a preparar. Les voy a mostrar otra manera de cómo hacer quesadillas sin tanta grasa. Vamos a empezar haciendo nuestra tortilla. El tamaño que ustedes decidan. Aquí está la mía y la voy a llevar al comal. Y la voy a poner aquí en mi comal. Listo, voy a sacar la tortilla de aquí. Y le voy a bajar a fuego bajo a este comal para preparar aquí las quesadillas. Estas van a ir aquí hechas en el comal. Ya que tenemos nuestras tortillas recién hechas, ahora sí vamos a rellenarlas. Le vamos, ahora sí le vamos a poner el relleno. Vamos a poner queso. Las hojas de epazote que no nos pueden faltar porque eso es lo que le va a dar el sabor delicioso. Y listo. Listo, ya las tengo aquí, ahora me las llevo al comal. Las voy a poner aquí a fuego bajo. Y solamente le voy a agregar un poquito del aceite en el cual freímos las otras quesadillas, que es aceite que está cocinado, no está crudo. Y un poquito. Y aquí pues ya les estoy mostrando dos maneras de hacerla. Ustedes decidan cómo les gustan más las quesadillas. Así en el comal. O fritas. A mí de las dos maneras me gusta mucho. Vean, díganme si no se les antoja ahí con el epazote. Ahorita se va a empezar a derretir el queso. Híjoles, no. Tiene que estar a fuego bajito para que no se quemen mucho. Ahora sí vamos a sacar nuestras quesadillas. Vean, el queso ya está gratinado. Y las vamos a retirar de aquí del comal. Ahora sí vamos a la preparación. Miren, para acompañar estas quesadillas, aquí tengo un poquito de lechuga picada previamente lavada. También, también tengo un poquito de crema. Más queso. Y nuestra salsa. A mí me encantan mucho estas quesadillas con este tipo de salsa. Pero ustedes hagan la salsa de su preferencia. A mí esta es la que me gusta, tanto con estas quesadillas de hongos con queso, como las quesadillas de tinga o tostadas de tinga. Me encanta mucho esta salsa. O las de chicharrón prensado. Las quesadillas de chicharrón prensado con esta salsa saben deliciosas. Les dije que en la cajita de descripción, ahí les voy a dejar el link por si quieren ver la receta más detalladamente. Ahora sí, pues vamos a prepararlas. Aquí tengo las que hicimos así en el comal. Vean nada más. Ahí están. Miren, vean cómo se ve el queso, el epazote. No, no, no. No omitan por favor el epazote, porque esto es lo que le da el sabor delicioso a nuestras quesadillas. Y aquí están las que hicimos fritas. ¿Ok? Miren, quedaron grandes, pero ustedes las hacen del tamaño que ustedes gusten. Aquí es muy simple cómo las preparamos. Si ustedes gustan, estas las pueden abrir por aquí para que le pongan todo lo que lleva, la lechuga y todo eso. Vean, así es como nos quedaron. Díganme si no se les antojan. Bien ricas. Yo sé que les van a encantar. Anímense a prepararlas. Y es muy simple cómo las preparamos. Solamente vamos en las fritas. Agregamos crema. En las que son en el comal, en esas no agregamos crema. Solamente pura lechuga y queso. Entonces, vamos a agregar un poquito de crema. Esta, pues vamos a agregarle por aquí adentro. Vamos a agregar la lechuga. Vean. Y por último, el queso. Así es como nos quedan nuestras ricas y deliciosas quesadillas de hongos con queso. Bien ricas, bien fáciles de hacer. Dos maneras diferentes. Y aquí va algo que le da mucho sabor. Algo que no nos puede faltar en la comida mexicana. Una es la salsa. Porque sin picante no sabe buena la comida. Entonces, miren aquí agregamos poquita salsa. Esta salsa siempre les va a quedar bien picosa. Porque ya vieron que es más chile verde que tomate. Ahí está. Vean. Listo. Así es como nos quedó. Ojalá que la receta les haya gustado. Si llegaste hasta esta parte del video y te gustó la receta, por favor no te vayas sin antes regalarme tu like. Con eso me ayudas muchísimo. Ayúdame a compartir los videos también para que más gente llegue aquí a nuestro canal. Y si vas de paso o eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Suscríbete. Es completamente gratis. No tienes que pagar nada. Y no te olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones a tu celular o a tu computadora. Gracias por haber llegado al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video o en una próxima receta. Bye. etsgradarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar atravesararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar